¿Qué sucede en su entorno, doña Teresa? ¿Cómo viven? ¿Cómo es posible que se llegara a una tragedia como la que están viviendo? Pues yo lo veo muy así que no se está haciendo nada para buscar a la niña. Yo quiero que se encuentre ese secuestrador, porque ya se buscó a la niña, pero el que lo hizo no se busca. Está muy duro esto de pasar. Bueno, se habla de la posibilidad de que el hijo de usted hubiese sido el causante de esta desgracia porque estaba con sus amigos tomando. Pero en la casa estaban ellos festeando el 10 de mayo y después se fueron y esa mujer, ya llegó mi hijo. ¿Quién es esa mujer? Su esposa. Le dice, quédate, yo ya me voy, quédate a cuidar a tus hijos. Y mi hijo acostó a sus tres hijitos, los tapó y se acostó a dormir él también. Y ella se fue. Cuando amaneció y vino, le dice, ¿dónde está Gaby? ¿Dónde está Gaby? Pues si te los dejé, le dice, yo te los dejé, le dice. Y es en que salió corriendo, mi hijo vino, me dice, mamá, préstame tu celular, voy a hablar. Voy a la parte que Gaby no hay, me dice. Ahí te le presté el celular y yo agarré y me presté el celular y le di el celular y llamó así. Y vinieron todas las judiciales a verlo así. Y le digo, yo ya me voy al seguro, a Tres Reyes, voy a, tengo junta, agarré a mi junta rapidito. Y vine, ahí está yo, me hablaron, la judicial y vine rapidito. Y yo cuando llegué, están buscando y nos pusimos a buscarlo y no hay, no hay. No hay, no hay, ¿dónde se sacó la niña? No hay. Fue que ellos se fueron allá a ver así, como hay tarita, nada. Siguen diciendo que es el culpable. Yo les digo, si es el culpable, mi hijo, que lo pongan. Pero no dejen ni a esa mujer ni al otro, porque no sabemos quién es el culpable.